Y dice que todas y cada una de las veces resolví los problemas Acomodando otras letras o haciendo formas de otras letras Solo con unos cuantos palitos que encontraba por ahí Y que dice que llegó un punto en el que le frustraba Que yo no le pidiera ayuda Porque el fin de esa terapia Era eso Que yo aprendiera a buscar ayuda A que no puedo estar todo el tiempo encerrada en mi mundo Y dijo Perdón, es que me da risa Dijo Lo que descubrí Es que eres un genio Un genio en toda la expresión de la palabra No importaba cuantas veces lo intentara Parecía que no existía para ti Todo lo resolvías Me decía lo más sorprendente de ti era cuando Nos quedábamos parados viendo algo Y de repente me empezabas a decir Cuantas estrellas había en ese En ese cuadro en el que nosotros estábamos O en esa zona O cuantas manchas había en tal pared O me decías Cuantas marcas había de zapatos Decía Nunca entendía como Como te expresabas Siempre lo has hecho de una manera muy peculiar Pero después entendí Que tu cerebro funciona con muchas matemáticas Y cuando lo entendí Te empecé a poner muchos problemas Y solo veía como lo resolvías uno tras otro Y nunca sabías cómo o por qué Pero tú los entendías Y entonces En algún punto Tú sola empezaste a hablarme Me dijo Recuerdo Una mañana Te levantaste Estabas Durmiendo Junto a mí Porque habías tenido miedo la noche anterior Y me dijiste Tú no eres Tú no eres Mi papá Pero Me quieres Y me cuidas Como uno Así que te voy a Te voy a decir La mitad De papá Que solo es Pa Me dijo Jamás me había sentido Tan feliz Como ese día En el que dijiste Que yo sería Tu pa No tu papá Tu pa Y siempre le hablé así Siempre le decía Pa Ya llegué Pa ¿Qué estás haciendo? Incluso si me peleaba con él Le decía No entiendes nada Pa Se me quedó mucho El decirle Pa Ya nadie más Le he vuelto a decir así Me da un poquito De risa Como Dice que Eventualmente Yo le empecé a hablar A él No importaba Cuántas terapias Me pusiera Me acuerdo que decía Que No le sirvieron Para nada Y que Simplemente fue por La compañía Porque le empecé Porque le empecé a hablar Y gracias a eso Gracias a las horas Días Meses Que se la pasaba Conmigo Haciéndome compañía A pesar De los problemas De las discusiones De los reclamos Hasta de los golpes A pesar de todo Lo quiero mucho Siempre lo voy a querer mucho Porque Como dije Fue la única persona Que creyó en mí En un momento Muy oscuro De mi vida Y eso para mí Valió para mucho Haciéndome Haciéndome La frase de él O una de las Que más recuerdo Fue Una que le dio Uno de sus compañeros Que también Tuvo padrastro Le dijo No Tacho Ya dije su nombre Dijo Tú tienes que demostrarle Cariño A tu hija Porque Ella te ve A ti Como un padre Y tú eres Su única esperanza ¿Sabes? Porque Un padre Siempre le tiene que demostrar cariño A sus hijos Le dijo ¿Cuánto no hubiera dado yo? Porque Porque mi padrastro Me hubiera Dado un abrazo Un beso Porque me demostrara cariño Mini hermosa Te mando un abrazote muy grande Yo también para ti Sué Curiosamente Se me fue el frío Se siente como si alguien Me estuviera abrazando Mi papá se quedó con eso Y entonces Se acercó a mí Y me dijo Un hijo siempre debe de tener un padre No es culpa de los hijos Es que no Nosotros Los padres No podamos estar O no queramos estar Pero tú Eres mi hija Y entonces me abrazo De las muchas frases que me dijo De las muchas cosas que recuerdo Siempre que He tenido la oportunidad De defender A algún niño Que no tenga padres O Incluso que Sea un hijo nacido Fuera de matrimonio De 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 alguna pareja Siempre trato de dar ese mensaje Que no es culpa del niño No es culpa del hijo El necesitar un padre Que un niño Siempre debe de tener un padre Una madre también Obvio Porque Son el ejemplo Que van a seguir Esa es la filosofía De vida Que me dejó En verdad Te quiero abrazar Bebé Yo también A ti amor Gracias por estar aquí O como olvidar Siempre estaré para ti Cueste lo que cueste Yo para ti amor Sin importar que pase Aquí estoy para ti Sale Me acuerdo Que Sin ver a mi padre biológico Pasé Un bastante tiempo Cuando iba a volver a verlo Yo Me peleé con mi papá No me acuerdo Por qué cosas O quizás sí Pero es algo largo De contar Eso ya lo he contado antes Pero tal vez hoy Lo pueda contar Sin lloriquear tanto Ya no puedo prometer Quedarme para siempre No sé qué pasará después Pero estaré aquí Para apoyarte Y escucharte Cuando lo necesites Gracias Se agradece muchísimo No te preocupes Siempre se agradece Que pasen Aunque sea un ratito Yo me acuerdo Que nos peleamos Era muy temprano Por la mañana Él estaba muy enojado Yo Tenía que ir A tomar mi autobús Para ir a ver A mi papá A mi papá biológico Y le No me acuerdo Qué le dije Pero le dije Algo feo Así que Llegué a la parada Esperé mi bus Me subí Y me había subido Al equivocado Así que me bajé Busqué el otro bus Y ya no estaba Y entonces Le tuve que hablar A él Y me dijo Que tenía que estar Más atenta Y varias cosas más Y en algún punto De la conversación Me dijo Una de las frases Que más Me duele Decir Miento Me acuerdo Que fui a México Estuve con mi papá Biológico Varios días Estuve creo 15 días Me sentía Muy sola En su casa Había mucha libertad Podía salir A la hora que quería Podía ir a donde Yo quisiera O sea Realmente podía hacerlo Prácticamente todo Y me sentía sola Y vacía Y al regresar a casa Le dije a mi papá Todo eso Todo el sentimiento Y le dije Solo me la pasaba Comiendo todo el día No había nada Que llenara ese vacío Me dijo También aquí en la casa Se sentía muy sola Sin ti Y entonces Me dijo Ahora sí La frase Porque recuerda Tal vez Él sea tu padre Pero yo fui Quien te crió Siempre serás Mi muchacho Y me abrazo Yo no sabía El peso Que tenía Esa frase Sino hasta que Después de que fallece Fui a ver Guardianes de la galaxia Falleció Desde donde me dice La frase A donde sucede Lo de la película Pasaron Tres Años Tres años O sea Apenas había estrenado La primer película De guardianes Y yo fui a ver La segunda Después de que fallece Fui con mi mejor amigo Y cuando Yondu Le dice lo mismo A Peter Y yo con mi dolor De que Recientemente Había fallecido Mi padre Sabía perfectamente Que se sentía En ese momento Rompí en llanto Rompí Horriblemente En llanto Mi amigo Me volteó a ver Mi mejor amigo Porque Es mi mejor amigo Hasta la fecha Y me dijo ¿Qué pasa? Le expliqué Entre lágrimas Iba al buceos Y me dijo Lo entiendo Tranquila Todo va a estar bien Me abrazó Y me sacó De la sala Llorando Sin importarle Que todavía Ni siquiera Terminaba la película Me dijo No puedes estar ahí Menos ahorita Lo siento Por traerte No sabía Que eso iba a pasar Le dije Está bien No te preocupes Es solo Que es la misma frase Que él me dijo A mí ¿Cómo olvidarla? Es fecha Que veo esa película Y rompo en llanto Se los juro Me rompo a llorar Cada vez Que veo esa escena Porque sé Que yo soy Ese personaje Y él era Mi Yondu Es la que más Me quema Es la que más Me quema El alma Decirla Más Me quema Verla Tanto peso En unas simples Palabras ¿No lo creen? La verdadera Pregunta Es ¿De dónde La sacó Él? Siempre Me lo he preguntado ¿De dónde? Porque salió Igual en la película O sea Tuvo que haberla visto En algún lado O simplemente Se la inventó Y Por casualidades De la vida Pasó también En la película El cariño Y amor Que te tenía Sí Lo sé Lo sé ¿De qué? De entre todas las personas De entre todo Siempre va a ser mi compañerito Tanta era su confianza en mi Que de hecho Él tenía una pequeña marioneta A la cual llamábamos bomberín Porque si Él era un bombero Y bomberín Solo lo controlaban dos personas Él cuando estaba en curso O yo cuando tenía Que pasar a exponerles A los niños Ya ahorita ya no puedo hacer La voz de bomberín Pero Ese pequeño bomberito Solo me enseñó a mí Cómo llevarlo Era una magia Verlo a él A ser Su personaje de bomberín Era Una magia Verlo Agarrar a A la marioneta Y verla cobrar vida Y me decía Que él veía Lo mismo en mí Que él veía La misma magia Cuando yo lo tenía Supongo que En parte no era la marioneta Es porque Era una parte de él Era su parte infantil Hecha marioneta Era su niño interior Toda su pasión Y amor En ese pequeño muñeco Y quién más como yo Que lo conocía tan bien Todas sus bromas Chistes Su manera de ser Su manera de hablar Supongo que eso Le dio vida A la marioneta Cuando ya la tenía El hecho de que Una parte de su Pequeño Yo Viviera en mí Le terminó dando vida Era de verdad Muy mágico Verlo Cursos Ah de todo Es que Vivimos tantas cosas Tantísimas cosas Me puse feliz Siempre voy a estar Orgulloso de ti Hija ¿Quién lo diría? La última persona Que creí Que sabría Y siempre lo supo En varias ocasiones Me acuerdo que me encontró Vestido de chica Pero no me decía Nada Simplemente me dejaba ser Y se iba Me dejaba sentirme Femenina Me dejaba sentirme Libra y tranquila Supongo que siempre Espero el momento En el que yo le dijera La verdad Y probablemente Ahora estoy segura De que muy probablemente Ah que estúpida frase Perdón Pero bueno Ahora estoy segura De que Me hubiera dado Todo su apoyo Pero yo nunca Se los dije Nunca se lo dije Es bonito Recordar Con una sonrisa ¿No? Si Obvio que si Siempre es bonito Recordar Con una sonrisa Nunca se lo dije Por miedo Pero Estoy segura De que me hubiera apoyado Siempre lo estuve El por qué Nunca lo dije No lo sé Ni yo sé La respuesta Supongo que Como él mismo dijo Necesitaba Un golpe muy fuerte En mi vida Para poder ejercer Un cambio brutal Y justamente Creo que fue ese Sabían que de hecho Spider-Man Hay una analogía De que Es comparado Solo con un chico Trans No estoy diciendo Que Spider-Man Sea trans Estoy diciendo Que es comparado Con las personas Trans De hecho Tanto es así Que se convirtió En símbolo De la comunidad Trans Debido a que Es un chico Que en su adolescencia Pasa cambios Que no quiere pasar Y tiene que mantener Ocultas Unos cambios Específicos Que suceden En su cuerpo Tiene una doble vida Y aparte de eso Todo mundo Lo conoce Por un lado Como Peter Parker El gran Chico Científico Y gran estudiante Hijo De May Parker Bueno Su sobrino Pero Supongo que Con el tiempo Ya es más Su hijo Y entonces Tiene también A Spider-Man Su otra Personalidad Donde se tiene Que disfrazar O quizá Se tiene que quitar El disfraz De Peter Parker Para poder ser Quien realmente Es Con esa pequeña Descripción Se tomó A Spider-Man Como Símbolo De la comunidad Trans Si lo piensas bien Queda muy bien Con la analogía Creo que Sí se llamaba Así Es completamente Curioso Como Sus palabras Tienen tanto Sentido Wow No había pensado Así Yo tampoco De hecho Lo leí En una noticia Hace Bastantes Años Poco Antes De que Él me dijera Tú te Pareces Mucho A tu Superhéroe Favorito Por eso Meló La sangre Demasiado Cuando Él me Dijo Eso Meses Después Porque Sabes Perfectamente Que Entonces Es una De dos Cosas Que Él Lo Sabe O Que Simplemente Es una Coincidencia Pero Supongo Que Las Coincidencias No existen Porque Tuvo Razón En Todo De hecho Después De que Lo Enterramos Le dije Yo Tenía Razón Alguien Muy Importante Para Mí Iba A morir Y No Iba A poder Hacer Nada Por Salvarlo Murió Justo Enfrente De Mí Y No Importa Cuánto Lo Intenté Me Refiere A Todos Los Meses Que Nos Peleamos Antes De Su Fallecimiento Todas Las Veces Que Estuvimos Peleando En En El Lapso De Esos Meses Le Dije Realmente Tenía Tenía Razón Incluso Fui Yo Quien Te Ayudó A Descender Y Espero Ahora Ser Yo Quien Te Pueda Ayudar A Descansar Todo Queda En Mis Manos Te Quiero Mucho Pa Y Te Extraño Como No Lo Imaginas Eso Fue Lo Que Le Dije Tiene Mucho Sentido El Por Que Me Decía Las Cosas Así Saben Es Que Puta Madre Era un Maldito Brujo Como Mierdas Podías Combatir A Eso Saben Un Brujo Osea En serio Era un Brujo Y No Estoy Bromeando Realmente Era un Brujo De Los Que Hacen Magia Y Hacen Hechizos Y A Veces Levantaba Torbellinos De Fuego Un Brujo Como Puedes Contra Eso Podía Ler El Futuro La Puta Madre Y Siempre Me Decía Un Día Dirás Ese Pinche Bigotón Tenía Razón Y Solo Por Eso No Le Doy El Gusto De Decir Eso Pero Hijo De Puta Que Tenía Razón Ese Maldito Ese Gordo Tenía Toda La Razón Como Como Combates Eso En Serio Como Lo Hace Como Te Levantas Un Día Y Dices Ah Ok Hoy Le Voy A Ganar A Un Brujo Me 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 Hogwarts A La Mierda Que Bueno Que No Fui Harry Potter Si No Imagínate Me Me Hubieran Agarrado Como Marrano De Engorda Me Hubieran Criado Como Cerdo Para El Matadero Ave María Gracias Porque Spider-Man Fue La Mejor Referencia Y Mi Mejor Superhéroe Mi Favorito Hasta La Fecha Vamos A Descansar Todos Estoy Feliz Estoy Triste Estoy En Mis Días Maldita Sea Juro Que Estoy En Mis Días Pues Nada Marraza Muchísimas Gracias Por Su Tiempo Por Sus Follows Gracias Por Ustedes Descansen Cuídense Mucho Disfruten De Su Nochecita Uy Casi Se me Cae El Control Aquí Está Disfruten De Su Nochecita Y Pues Ya Saben Ay 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 Nos Nos Vemos Nos Vemos U Ahora Si Mañana Probablemente Este Jugando Al Servidor De Minecraft Con Mi Novio Y Cuando Termine Vamos A Jugar Yo Creo Que El Gears 5 Porque Necesito Practicar No Me Gusta Practicar Pero Tenemos Que Practicar Y Nada Más Ahora Si Como Todos Los Días Se 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 Se